Un breve vuelo de una hora desde Saigón o Ho Chi Minh City hasta Da Nang, seguido de una hora más en taxi, conducen al que es sin lugar a dudas uno de los destinos más bellos de todo Vietnam. La ciudad de Hoi Yang, en el centro de Vietnam, declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. En este primer vídeo de la ciudad de Hoi Yang haremos una primera toma de contacto realizando un buen paseo matutino. Hola, muy buenos días desde la bonita ciudad de Hoi Yang, donde estoy haciendo varios vídeos porque merece la pena mostrar todo lo posible, incluso más, que hay en el casco histórico. Patrimonio de la humanidad de la UNESCO de Hoi Yang. Y este vídeo va a ser un mega paseo narrado por buena parte del casco histórico de Hoi Yang durante la mañana, a plena luz del día, con calorcito, pero todo muy lleno de vida. Acompáñame porque vamos a ver muchas cosas interesantes. Y durante este vídeo paseo voy a pasar junto a bastantes enclaves de los que se pueden visitar con un ticket turístico especial que se puede comprar, se puede adquirir en varias oficinas que hay por todo el barrio, y que dan acceso cada ticket a un total de cinco atracciones, las que uno quiera elegir. Cuando hayas recorrido cinco y te hayan quitado las cinco casillitas del ticket, te tocaría volver a comprar otro ticket si quieres seguir visitando. ¿Qué tipo de atracciones puedes visitar? Pues puedes visitar salones de asamblea, templos, casas históricas, museos también. Hay muchísimo de todo ello por aquí. Aquí por ejemplo, uno de los lugares que he visitado, y que luego te iré enlazando en este mismo vídeo, es la casa familiar de Tangkai. Ya he estado dentro. En este vídeo solamente voy a pasear por los exteriores, por la calle, y lo que voy a hacer es, si te interesa alguna atracción, por ejemplo ésta, pues busca en la descripción del vídeo, más o menos el instante, el minuto, el minutaje de tiempo en el que he parado ahí. Y justo ahí te voy a dejar un enlace a otro vídeo donde vas a poder explorar ese lugar por dentro. ¿Qué te parece? De esa forma vamos a tener muy organizado un recorrido cabal por el casco histórico de Hoiang, tanto desde fuera como desde dentro de las atracciones. En cuanto a la hora, son las 9 y 5 de la mañana. Comienza la actividad turística ahora, no hay tampoco demasiada gente, irá viendo a más conforme pasa el día. Y lo bueno es que pese al tráfico caótico que caracteriza a Vierna. El casco histórico cierra al tráfico, las calles principales, como se pueden ver, a partir de las 9. Es decir, que ya prácticamente por alguna rara excepción, como esa camioneta, ya sólo vas a ver peatones, bicicletas y carromatos en bicicleta turística por aquí. No vas a ver nada más. Y eso hace que pasear sea muy placentero a esas horas del día por aquí. Luego a mediodía, de 11 y media, no sé si de 11 y media a 3 de la tarde, se vuelve a abrir la calle al tráfico a la hora del almuerzo. Pero luego ya por la tarde, a las 3 de la tarde y ya durante las horas de la noche también, vuelve a cerrar y vuelve a ser posible pasear tranquilamente. Mira, esta es la zona del río. Hoiang está junto a la desembocadura de un río, ya está a pocos kilómetros del mar, de hecho. Y esta zona de noche se vuelve completamente mágica. Lo vas a ver en otro vídeo que he hecho, otro paseo nocturno, donde podrás apreciar cómo se llena de luz y de color y de magia, ya que te vas a encontrar un montón de barcas, no como estas, sino otras más pequeñitas. Montones de barcas pequeñitas flotando, cada una con sus linterna de colores. Y es un espectáculo realmente de película de fantasía. Entonces estás un poco en Ribera. Te enseño un poquito ahora, pero luego después, para la parte final del trayecto que tengo pensado para este paseo, vamos a recorrer una zona también de Ribera. Es posible que oigas un poco de ruidito luego, no lo sé. Y es que sopla un poquito de brisa. Y aparte de los monumentos, de las atracciones que se pueden visitar con el ticket, pues lo que abunda también son las tiendas, sobre todo las tiendas de ropa de textiles. El textil es uno de los productos estrella, manufacturados en Hoiang. Tiene fama internacional y durante siglos, en toda esta zona del mar de China, Asia-Pacífico, Hoiang ha sido un centro comercial donde han venido diferentes países, diferentes pueblos, como Japón, China, a comerciar con la seida y con el textil producido aquí. Y eso es una industria, una tradición que perdida al día de hoy, con montones de desastrerías, donde entre otras cosas te pueden hacer un vestido o un traje a medida, como ya comento en el vídeo que he hecho del paseo nocturno. Fíjate, aquí están haciendo curiosamente un tour en castellano. Así que solo hago recomendación. Alguien se le interesa el tema... Es decir, que puedes hacer un tour en varios idiomas diferentes. Así que bueno, no tienes excusa si tienes problemas con el inglés o con el vietnamita. No tienes excusa para no aprender sobre todo lo que hay en esta ciudad preciosa. ¡Hes chelos en este kiló momenta! ¡Los interest! Chiffon! ¡No solo tenemos un contraño a la term ¡SUSU Tiền que nosous! ¡C Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy recorriendo ahora Es una calle yo diría que secundaria Del barrio histórico La principal la dejo para un poquito después La voy a recorrer enterita contigo Y vas a ver que Si esta es bonita y pintoresca La principal lo es todavía más Justo aquí salimos Donde está el mercado tradicional O el mercado de abastos De joya Vamos a probar a atravesarlo Y a ver si hay suerte Y no nos asaltan demasiados vendedores Y no nos asaltan demasiados bueno pues parece que ha habido suerte esta zona ya sí que tiene tráfico acabamos de salir de los límites en los que se cierra el tráfico he salido un poquito porque bueno quiero pasar junto a un par de monumentos de los que ya he visitado y te enlazaré pues simplemente para que sepas dónde están desde un contexto del paseo por todo el barrio como voy a ir y volver sobre este segmento de la calle para no aburrir con dos veces lo mismo te voy a comentar te voy a hablar sobre esto que es el que se ve aquí esto de aquí se llama banh mi yo diría que es el plato insignia de vietnam o quizá uno de ellos sé que hay otros más por ejemplo la sopa de cideos que se llama pero el banh mi incluso para que no sea un fanático un gran fanático de los bocadillos como en mi caso para mí ha sido un antes y un después una revolución bueno se trata de una baguettina estilo francés cosa que nos sorprende debido a al pasado colonial francés que tiene vietnam entonces lo que hacen es pues servirte esa baguettina crujientita calentita y rellena con una mezcla de ingredientes el ingrediente principal suele ser el cerdo a la parrilla aunque también se puede hacer con pollo o ternera incluso con pescado lo he visto lo he llegado a ver con atún por ejemplo y qué guanición puede tener pues puede tener verduras frescas suele tener lechuga tomate zanahoria alguna que otra salsa tipo pues como vinagreta o algo así pero estilo vietnamita y eso lo que le da el toque oriental esa salsa creo yo y bueno también si quieres añadirle extras le puedes añadir huevo le puedes añadir queso y en fin no sé lo que tiene el banh mi pero es una auténtica delicia te voy a te voy a colocar también aquí unos unos vídeos unos pequeños fragmentos de un lugar famoso que hay aquí en joeán para comerte uno de los mejores banh mi de la ciudad el lugar siempre está testado de gente tienes que hacer un poquito de cola incluso pero bueno yo estuve y máximo máximo 10 minutos tuve que esperar y eso que era mediodía era la hora punta de comer en sábado así que no creo que sea mucho peor que eso pero si totalmente recomendado si vienes a vietnam tienes que comerte no uno sino un montón de banh mi y ahora sí ya hemos llegado al extremo más este más oriental de todo el vídeo paseo fuera del núcleo principal del perímetro de la área histórica pero aún así bastante parte de ella a su vez bueno seguimos viendo el amarillo pintado que caracteriza esta área histórica o sea que se podría decir que aunque esta parte si está abierta al tráfico pues sigue siendo parte histórica y este es el primer edificio que visité la primera atracción que llegué a visitar es el salón de la asamblea de tria u chao un salón de asamblea que realmente no sé cuál es no sé cuál es la diferencia entre esto y un templo yo creo que es básicamente como un templo pero con características peculiares en su origen esto sólo mi teoría pero yo pienso que son templos fundados por por pueblos comerciantes o inmigrantes que han venido de fuera de vietnam y lo formó lo creaban aquí como lugar de reunión de asamblea de comercio incluso para realizar acuerdos y actividad comercial y finalmente pues ha terminado también adquiriendo un cierto carácter religioso como te digo el lugar lo visitó desde dentro en el vídeo que te voy a enlazar busca este instante alrededor del minuto 14 14 y medio en la descripción del vídeo y encontrarás un enlace al vídeo y momento exacto en el que puedes visitar el salón de la asamblea de tria u chao desde dentro pues eso mismo lo que voy a hacer con el resto de sitios por los que voy a pasar ya sabes cómo va a funcionar así que no tengo que estar tampoco cascando y repitiendo lo mismo 20 veces para no cansar a nadie ya he dado media vuelta y vuelvo en dirección oeste hacia donde de donde venía pero eso sí ahora voy a ir recorriendo la calle principal todo el rato hasta llegar al puente japonés hay un puente japonés que divide las dos metades del casco histórico lo que era el barrio chino y lo que era el barrio japonés ese puente japonés es uno de los puntos más concurridos con diferencia de todo joyán siempre está atestado en el vídeo paseo nocturno lo recorrí lo atravesé esta vez en vez de atravesarlo e ir a la zona japonesa que ya la recorrí en la parte nocturna pues lo que voy a enseñarte es la parte en la zona más junto al río más ribereña del barrio japonés que no se accede por el puente sino por otro lado ya lo veremos este es otro de los edificios históricos y este bueno pues recibe el nombre de templo chino de hainang hainang es una isla que está bastante cerca de la costa septentrional de vietnam un poco hacia el este pero que pertenece a china es una provincia de china de hecho de la república popular de china así que imagino que este templo o este salón de asamblea fue construido por aquellos inmigrantes o comerciantes que provenían de la isla provincia de hainang y es interesante ver eso esa especie de como de de mosaico en la pared de cuadriga de caballos parece más bien propia de de tiempos de los del imperio romano esto es el souvenir insignia en vietnam el sombrero vietnamita otro templo más hay por aquí este en concreto pues no recuerdo cómo se llamaba templo o salón de asamblea minhwong creo que pone algo así como minhwong pero bueno ahora ya va a ser una sucesión de lugares uno tras otro entre cafetería tienda más cafetería y más tienda no hay más que atracciones una tras otra por suerte enseguida vamos a volver a pasar la barrera y volvemos a entrar en zonas sin tráfico este sí que es un templo templo no es un salón de asamblea es el templo de guang hong te puedo leer un poquito sobre el lugar fue hecho en el siglo 17 es decir pues tiene cerca de 400 años y está dedicado a guang hong que fue un apreciadísimo general chino que fue vietnamizado no sé lo que significa lo de vietnamizado será pues como adoptado espiritualmente por vietnam como símbolo de lealtad de sinceridad de integridad y de justicia viene a ser algo muy parecido a lo que era el dios de la guerra en religiones como el taoísmo en taiwán quizás es el equivalente es el mismo en la misma entidad además este templo tiene un secretillo al que se puede hacer desde dentro o también a la vuelta de la esquina que lo voy a enseñar estoy rodeando el templo desde fuera y resulta que el templo por del por detrás está conectado con una pagoda una pagoda que aquí en vietnam pues habría que traducir pagoda como un templo de índole budista y este es el patio que separa ambos si entras por ahí llegarías a la zona trasera del templo de guang hong pero al otro lado lo que hay es la pagoda budista y que bueno que también la recorremos desde dentro tampoco me voy a parar mucho pero sí que quería que vieras incluso en este vídeo el espléndido portón de piedra antigua que hay aquí con esos grabados una auténtica maravilla un deleite para los sentidos volvamos a la calle principal con el edificio del mercado tradicional enfrente nuestra con el constante claxon de las motos otra cosa no será pero los vietnamitas aprovechan los claxon de los vehículos como nadie sí que saben sacarle partido y aquí ya estamos de nuevo en la zona sin tráfico esta es la barrera que indica que entramos en el repanso en el repanso en el repanso no en el remanso de paz nos alejamos del ruido de las motos esperamos que ya para el resto del vídeo y este de aquí este templo es el salón de asamblea de fujan fujan es de nuevo otra provincia de china pero en este caso es una provincia que hay ya más hacia el sureste de china cerca de las costas que hay justo enfrente de taiwán de hecho muchos de los taiwaneses a día de hoy son inmigrantes de antiguos son descendientes de antiguos inmigrantes de la provincia de fujan así que este templo tiene muchísimo en común con los que puedes encontrar en taiwán quizás uno de mis favoritos y no mi favorito de todos los que he visto aquí en hoián ya lo va desde dentro porque es bastante amplio tiene un montón de zonas exteriores y también tiene patios interiores varios salones es una auténtica maravilla y si vienes por la mañana temprano es increíblemente pacífico yo he estado hace una hora y era el templo prácticamente todo para mí ahora ya una hora después pues ya no es así pero bueno pues en lugares turísticos declarados patrimonio mundial por la unesco pues es lo que hay va a haber muchedumbre sí o sí lo que me recuerda a la unidad de la ciudad de maquilla de la ciudad, no, todo el mundo es lo que me Rotten departe, no lo que preguntáis voy a poder hacer este constituents que se mencionaste voy a hacer unidad latino en gádza lo que me gustan me gustan de la vida pues cuando me gustan otra atracción que se puede visitar con el ticket histórico que por cierto no sé si te lo llegué a decir bueno si no pues ya pondré información también al comienzo del vídeo cuando hablé de los tickets históricos es su precio que seguro que es una de las cosas que más le interesa a todo el mundo saber puedes comprar un ticket histórico con acceso a 5 atracciones cualquiera por 120.000 don ¿cuánto es eso en euros? pues a día de hoy son 4,80 euros es decir 4,80 euros visitar 5 atracciones patrimonio de la humanidad pues oye bastante razonable lo único que hay tantas pues que seguramente si quieres ver buena parte de ellas vas a tener que comprar 2 o incluso 3 tickets para poder quedarte satisfecho yo ya voy por mitad del segundo incluso a algunos lugares he llegado a escabullirme sin que me pidieran el ticket hay veces que no hay ningún vigilante o el vigilante está en algún sitio, está haciendo lo que sea está distraído y no te lo piden incluso he llegado a ver casos de gente bueno, de hecho me lo han contado me lo ha contado pues un chico con el que estuve charlando ayer que puedes decir que no tienes el ticket y en muchos lugares cuela te dejan entrar sin más o te dicen que por favor pongas una pequeña donación en la urna de donaciones y tú ya ahí pues echa lo que quieras es otra cosa que puedes hacer ya depende del lugar y de la persona que esté en ese momento vigilando la mesa de los tickets pero se ve que pueden ser más flexibles o más estrictos en cuanto a eso y no son 100% estrictos en cuanto al tema de tickets en todas las atracciones este es el museo de intercambio de cerámica que hoy está cerrado porque están haciendo trabajo de renovación según ponían un cartel como te queda si te digo que esta ciudad tan bonita casi todos los años sufre unas inundaciones terribles en la estación lluviosa las lluvias aquí son tan 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 torrenciales y el sistema de alcantarillado supongo que tan relativamente mal preparado que hay inundaciones en las que se pueden llegar a inundar las casas familiares entre uno y dos metros o sea he estado en varias casas familiares donde me han enseñado fotos reales y también marcas en las columnas de madera de hasta donde diferentes inundaciones históricas en distintos años han llegado y pone los pelos de punta porque incluso para una persona alta tienes que estar en la primera planta tienes que tener más de una planta en tu casa porque es que la planta entera se te inunda y te enduro en las cartas que están en la planta que están recogiendo con un casal con un cajillo en las primeras de las primeras o los ya después se que está la naturaleza se os Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al sur está la ciudad de Ho Chi Minh O la Conchinchina Como se puede ver también cerca Saigón es el nombre antiguo de Ho Chi Minh Y ahora mismo estamos en Hoiang Que debería estar por aquí más o menos No se llega a ver, no sé por qué Quizá porque no es una ciudad muy grande Pero está por aquí un poco al sur de Jue Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta tienda tiene unas láminas con diseño vintage Algunos muy muy interesantes Gracias por ver el video 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 Por allí ya a lo lejos se deslumbra el puente japonés desde fuera puede parecer un templito bajito y antiguo pero en realidad es un puente a atravesar que irónicamente tiene un templo dentro el propio puente luego en este callejón por aquí ya en dirección norte si nos desviamos un poco podemos encontrar unas ruinas de la puerta de un antiguo templo interesantísimas de mayor envergadura que la mayoría de edificaciones que hemos visto y con un aire muy muy antiguo con un enorme grass y raciñón con ella y abajo el puente, pero ha ven, no no, no en elante la luz, abatón, perieces, la luz, la luz y alza el suelo, la luz y alzado, por allí el suelo a unidée en la luz, la luz, en esta luz Justo aquí está, esa es la puerta del antiguo templo de Bamu, hay cafeterías con el mismo nombre y es realmente impresionante y sorprende mucho que tenga tan poquita gente comparada con otras zonas porque es increíble. Si habrás visto, si te has fijado bien, en ese menú había un item que se llama Egg Coffee, café de huevo. No puedo decirte nada sobre él porque todavía no lo he llegado a probar, pero supuestamente es un café que lleva clara de huevo batida. Bueno, apenas llevo 5 días en Vietnam, todavía me quedan unos 18 o 19 más, así que tendré ocasión de probarlo, esperemos. Esos son como bocaditos de mango, como de arroz pegajoso, masa de arroz viscosa con mango y polvillo de azúcar. Valece que have llegado. La Versera te gasto bien se lleva, la называется la cheva. Hemos Morro. Nó par. Hemos de bases de sacos en tierra su kindos. Estoy de vuelta en la calle principal. Y justo antes del puente japonés hay otro edificio más aquí. Este parece que se llama el salón de asamblea de la congregación cantonesa. De nuevo hablamos de otra provincia de China. Ya hemos visto salones de asamblea dedicados a las provincias chinas de Hainan, de Fujian. Y ese de ahí era dedicado a o erigido por inmigrantes de la provincia china de Canton, o en chino Guangdong. Hemos llegado, ahí está el puente japonés, que pasa por encima del río. Y ahora en vez de cruzarlo vamos a ir por aquel otro puente. Ya te digo que si quieres ver cómo es el cruzado del puente desde dentro, puedes verlo en el vídeo nocturno, en el paseo nocturno. Le acabo de dar un golpecito sin querer al teléfono con la gorra, que no cunda el pánico. Vaya, no parece que esté muy concurrido ahora el puente. Pero bueno, aún así el plan es ir por otro itinerario ahora durante el día. Y esta zona siempre está concurrida. Y es que aquí, en esta parte del río, es donde al anochecer puedes montarte en esas barquitas con las linternas y realizar quizá una de las actividades más mágicas que puedes hacer en todo Hoiang y en todo Vietnam, me atrevería a decir. Ahora lo ves y no te dice demasiado el río, pero por la noche la cosa cambia mucho. Pues vamos a cruzar este puente con vistas al otro puente histórico de más de 400 años de antigüedad, construido por los japoneses inmigrantes para tener un nexo de unión con el barrio chino. Junto al río, yo creo que lo que predominan aquí ya son las cafeterías. Pues en muchas de ellas puedes disfrutar de un café con estas vistas al río. Algunas de ellas, además, pues tienes una planta superior, puedes subir a la planta de arriba. Si tienes suerte, pues puedes encontrar un huequecito en el que sentarte en el balcón o junto a las ventanas para disfrutar de estas vistas, sobre todo al atardecer, que es cuando más valen la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues por esta zona voy a concluir el paseo, por esta zona tan tranquila y desenfadada de Ahoiang. Espero que te haya gustado y ya sabes que hay o habrá, si no lo he subido aún, una versión nocturna, un videopaseo nocturno con un itinerario parecido a este, pero algo diferente, con partes diferentes, calles distintas. Por ejemplo, la zona japonesa desde dentro. Y luego también va a haber videos, no sé si uno o varios, dedicados a recorrer las principales atracciones históricas desde dentro. Así que aquí finalizo, rodeado de cafeterías, con balcones y con vistas, junto al río. ¡Muchas gracias! Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.